Hasta el momento solamente tenemos el 57% de nuestra meta que las personas han acudido a aplicarse la vacuna. Ustedes saben que en esta temporada que empezamos desde el mes de octubre que termina en marzo, se empieza a aplicar la vacuna de la influenza. Tenemos algunas poblaciones mucho más prioritarias que toda la población se debe de vacunar, pero son los niños, las personas adultas, hipertensos, diabéticos, personas que ven con VIH, sobre todo las personas adultas, tratar de llevarles las familias a los niños. Hay personas jóvenes que también tienen condiciones que también les puede favorecer la obesidad, la hipertensión. Entonces, no sé, de verdad, tenemos todo ahorita, tenemos la vacuna, tenemos vacunadores, todo el sector salud, estamos listos y sin embargo hasta este momento solamente el 57% de nuestra población se ha aplicado a la vacuna. ¿Por qué no van, doctora? Mira, yo pienso que son diferentes circunstancias. Seguramente a veces las mamás o las personas están trabajando o ahorita que estuvieran en la escuela los niños, pero ahorita pues ya están de vacaciones. A veces se esperan a que las brigadas aparezcan por ahí, pero vamos a tener todavía algunos centros de salud abiertos, los hospitales y también en todo el sector salud para que se acerquen a vacunar. ¿Han registrado decesos? Sí, en todo el estado ha habido cuatro decesos, dos, perdón, dos, dos decesos, pero aquí nosotros hemos tenido solamente, digo, desafortunadamente uno, y es una persona joven que no debería, no debería haber sucedido de 24, 25 años aproximadamente. Tiene otros factores como obesidad, pero sin embargo, si se fijan, este, nosotros queremos que toda la población, aunque tenemos poblaciones que son de mayormente prioritarios, pero la vacuna es para todos. ¿Estaba vacunada? No estaba vacunada. Entonces, la vacuna pues tiene que hacerse cada año. ¿Tiene el 50% de cobertura de cuánto? De 57 mil, de 198 mil dosis. Entonces, nosotros, claro, nuestras metas son de toda la temporada invernal hasta el mes de marzo, pero sin embargo, nosotros ahorita además están sumando todos los cambios de clima que también favorecen a que se puedan enfermar. Entonces, o que la gente esté reunida, este, que haya, este, eventos en donde hay mucha gente que puede estar infectada y que pueda contagiar a más personas. Entonces, ¿para qué hay de la creencia de que la vacuna provoca una reacción que te incapacita?